Si yo fuera él, viviría enamorado Eternamente y a tu merecer Si yo fuera él, te estaría mimando siempre Si yo fuera él Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna Te sojaría bajo la luna Tu cuerpo frágil, tu desnudez Si yo fuera él, yo mantendría mi alma alerta Por conseguir llegar a tu puerta Si yo fuera él Si yo fuera él, me entregaría completamente De noche y día, no sabes bien Si yo fuera él, te estaría mimando siempre Si yo fuera él Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna Te sojaría bajo la luna Tu cuerpo frágil, tu desnudez Si yo fuera él, yo te amaría en noches de luna Te sojaría bajo la luna